Este espléndido caricaturista se encuentra en la colega Condesa, frontera con la Roma. Camacho, ¿cómo estás? Saludos. Querida Carmen, ¿cómo estás tú? Pues ya después del susto, con el asombro, el asombro de cómo esta ciudad es capaz de organizarse por sí misma, porque los de protección civil están hechos bolas. Me tocó ver tres edificios en ruinas, y cómo la gente se organizó y los de protección civil llegaban a regañar. Me tocó ver cosas maravillosas, pero una ciudad que todavía no estamos preparados para los sismos. En la Condesa, frontera con la Roma, me tocó estar en el edificio de Laredo y Ámsterdam, en el edificio de Álvaro Obregón y a media cuadra de Sonora, que también se cayó, y el de espaldas. Hay organización, pero somos como zombies. No sé, porque no he estado escuchando radio, no he estado en internet, no he estado en nada porque no tengo celular, no hubo manera de cargarlo. No sé, tú que estás bien informada, pero aquí ahorita estamos a oscuras. Regresé a mi edificio, estoy esperando a los de protección civil para ver si nos podemos quedar. Obviamente, mis muros están todos cuarteados, hay yeso por todos lados, los cuadros caídos, pero no sabemos si vamos a poder pasar la noche aquí. Pues, Daniel Camacho, caricaturista, si tienes duda, no te quedes ahí, porque la recomendación es precisamente que se mande a protección civil a la gente que está especializada para ver si se pueden o no quedar las personas. Ante la duda, sinceramente, creo que tienes que buscar una mejor opción esta noche. Así es, así es, eso es lo que voy a hacer, pero espero que también que vengan los de protección civil aquí a Agustín Melgar y Mazatlán. Pues sí, están haciendo recorridos, claro que en este momento el mensaje de las autoridades es precisamente eso, que si no hay seguridad y si se ven cuarteaduras y demás, pues se tome ni modo la decisión. Así es, así es. Sí, yo regresé a tratar de dibujar para el periódico, pero como no hay luz, no hay nada, me voy a salir otra vez. Vas a salir otra vez. Bueno, pues en Reforma van a extrañar tu caricatura porque es importantísimo ahorita, pero ya tendrás oportunidad y en algún momento tal vez más tarde podrías incorporar esta expresión tuya de lo que has vivido a través del trazo que ni hablar, pues es una tarea fundamental. Así que búscate un internet porque es importante verte. Pues un fuerte abrazo a todos los que estamos en esta ciudad. Un abrazo solidario y pues a seguir caminando. A seguir adelante, a seguir adelante. Daniel Camacho, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y aquí estamos, abrazo fuerte. Y aquí estamos, por ejemplo,